Cuando se quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste Yo vuelto a amarte y a recordarte Pero ya no puedo ahora olvidarte Hoy es traicionero que yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionero que yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Yo vuelto a amarte y a recordarte Pero ya no puedo ahora olvidarte Eres la alegría que fue mi vida Camino en las noches y no encuentro nada Y lo que trato de contarte de Argentina a Paraguay Con ritmo de ballena, todita, mía tropical Lo que pasa en las calles te golpea el corazón Hoy es traicionero que yo me muera Hoy es traicionero que yo me muera Rezaré por ti Rezaré por ti Cuando se quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste Yo vuelto a amarte y a recordarte Pero ya no puedo ahora olvidarte Hoy es traicionero que yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionero que yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hey, 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 hey Gracias por ver el video.